¿Sabías que puedes imprimir en las impresoras de autoservicio del campus? Solo necesitas tu tarjeta universitaria inteligente o acceder con tu usuario y contraseña. Puedes imprimir tus documentos desde la web sin instalar software adicional, enviándolo por email, desde tu móvil con la app Mobility Print o desde una memoria USB. Esta impresión es un 30% más barata que en los centros de reprografía. Además, puedes escanear gratuitamente y enviar tus archivos a tu correo electrónico, tu almacenamiento en la nube o guardarlos en una memoria USB. Recarga tu saldo para imprimir durante todo el curso mediante pasarela de pago en el portal reprografia.urjc.es o en efectivo o tarjeta en los kioscos disponibles en los centros de reprografía. Autoservicio de impresión ya disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!